... ...cada modelo es diferente, el bordado es distinto... ...y la finalidad también es distinta... ...por ejemplo, este que os muestro... ...es un velo amantillado... ...que es para novian... ...la Universidad de Málaga colabora en la realización... ...del curso monográfico Julio Romero de Torres... ...la revisión del mito... ...en una exposición organizada por el Museo Carmen Thyssen... ...y que presenta un recorrido por la obra... ...de uno de los pintores más populares de la historia de España... ...leyenda, ambigüedad, simbolismo, sensualidad... ...se dan cita en su obra y evocan la importancia... ...que la imagen de Andalucía tuvo en la pintura del siglo XX. Bueno pues hoy le vamos a poner a Carolina... ...la mantilla al estilo de Julio Romero de Torres... ...y con un poco de homenaje a él y a la exposición... ...en el Museo Thyssen de Málaga. La exposición consta de 30 obras... ...y está organizada de forma temática... ...el primero de ellos es cronológico... ...es entre el luminismo y el realismo social... ...ese momento en el que Julio Romero de Torres... ...está tanteando diversas temáticas y diversas estéticas... ...el retrato y el símbolo... ...él fue un gran retratista... ...fue un autor muy requerido por la sociedad de su momento... ...representó a actrices, a cantantes, a bailaoras... ...a toreros y a la burguesía. Poemas y alegorías... ...lo hemos llamado así en homenaje al poema de Córdoba... ...y también porque la alegoría es la forma... ...que Julio Romero de Torres expresa... ...parte de sus temas... ...en ella hay también piezas muy importantes... ...la consagración de la copla... ...una obra de gran formato... ...que realmente es manifiesto estético del pintor... ...donde él mismo se autorretrata... ...conviviendo con otros personajes conocidos de la época... ...en un cuadro que está organizado... ...a la manera de la perspectiva del Renacimiento Italiano. Viajó también por Europa... ...y fue un pintor que decidió tomar la tradición... ...como parte inspiradora también de sus cuadros... ...y como manera de organizarlo... ...de forma compositiva ¿no? ...el centro de la onda... ...que le caiga un poco hacia delante... ...hay cuadros de Julio Romero de Torres... ...por ejemplo el de la saeta... ...que viene un poco más hacia arriba... ...y otros son muy característicos... ...que le cubre todo lo que es la frente. Su obra es un conglomerado donde podemos ver... ...distintas influencias... ...de la alta cultura, de lo popular... ...pero se hace en el flamenco sin ir más lejos... ...y también un cruce de caminos de las tradiciones ¿no? Es decir, propiamente... ...la tradición española... ...la tradición italiana que es muy importante... ...y evidentemente otro tipo de tradiciones de los modernos ¿no? Es un pintor efectivamente muy reconocible... ...con una gran personalidad... ...fue un pintor culto... ...que le he instruido con una gran biblioteca... ...de formación académica por parte de su padre... ...que estuvo en relación con algunos de los intelectuales... ...más conocidos de su momento... ...con Valle Inclán... ...con el que hay una conexión... ...absolutamente cercana... ...pero también con Unamuno, con los Machado... ...con Benavente... ...con Benito Pérez Galdós... ...a través de esas tertulias... ...que se hicieron famosas en el Madrid de ese momento. Julio Romero de Torre viene a sancionar... ...a retomar la imagen que ha existido del español... ...es una imagen, un estereotipo... ...que realmente se crea fuera de nuestras fronteras... ...los españoles o España... ...fuimos el otro para el pensamiento europeo... ...especialmente para los franceses... ...para todos los viajeros románticos... ...que venían a buscar a España... ...cierta noción orientalizante que se había perdido... ...el rasgo de la violencia... ...de lo pasional... ...al fin y al cabo de la extremosidad... ...que creo que es el concepto... ...que viene a definir la imagen que nosotros tenían. La copla, la musajitana... ...son imágenes femeninas que suelen llevar una faca... ...es una imagen amenazante por un lado... ...que cumple esa idea de lo español... ...como violento y extremoso... ...pero también si pensamos puede ser una... ...reformulación del mito de la fe en fatal... ...la imagen de la mujer como perdición... ...mujer perdición... ...que puede llevar a un desenlace trágico al hombre. Es cierto que el erotismo, la sensualidad... ...la seducción... ...aparecen las mujeres de Julio Romero de Torres... ...en las que están vestidas... ...tienen un gran poder de vocación y de sensualidad... ...pero también en los desnudos... ...él es un pintor que realizó algunos de los desnudos... ...mejores de la historia del arte español... ...y en esta sección se puede encontrar... ...el primer desnudo que realizó y el último. La pintura de Julio Romero de Torres... ...es espacio para la mujer... ...y yo diría más... ...es espacio para el concepto de mujer que tiene el hombre... ...y especialmente el hombre... ...cómo no puede ser de otra manera... ...de su época ¿no?... ...y ahí sí hay ese concepto de erotismo velado... ...de pecado y virtud... ...de en cierta manera de enorme transgresión... ...siempre presenta ese juego... ...ambivalente de la moralidad... ...porque es una moralidad muy ligera ¿no?... ...en cierta manera... ...porque la pintura de Julio Romero de Torres... ...ante todo es un espacio para la sensualidad... ...y para el erotismo... ...según lo entiende el hombre de su época ¿no?... ...julio Romero de Torres hace de la mujer un símbolo... ...y representa arquetipos de mujer... ...en este apartado de ese grupo de retratos y símbolos... ...está una de las piezas más importantes... ...más emblemáticas de la exposición... ...por su carácter también mítico... ...que fue en Santa... ...una obra que él realizó en 1929... ...y que fue la obra escogida... ...por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre... ...en 1953 para ilustrar el billete... ...de 100 pesetas... ...así que estuvo en vigencia hasta el año 78. ...algunos de los resortes del franquismo... ...usaron a Julio Romero de Torres... ...pecialmente por ese sentido... ...porque en cierta manera... ...condensaba una serie de valores... ...que el régimen quería hacer suyo... ...o venía a caracterizarlo... ...entonces, bueno... ...se usa su imagen en los billetes... ...hay una tirada amplísima de sellos... ...en los que aparece desde su propio retrato... ...a muchas de sus obras... ...y a partir de ahí pues... ...su obra se difunde... ...y también adquiere un valor... ...que cuando cae el régimen... ...cuando llega la democracia... ...hizo que... ...mucha de la intelectualidad... ...pues desconfiara de la imagen... ...que representaba la obra de Julio Romero de Torres... ...y no solo la obra de Julio Romero de Torres... ...sino mucho del acervo cultural español... ...que el régimen... ...del que se había apropiado ¿no?... ...la copla... ...la obra de Julio Romero de Torres... ...evidentemente, el propio flamenco... ...son aspectos de nuestra tradición... ...con los que todavía... ...parte de la población... ...incluso algunos autores actuales... ...tienen un conflicto verdaderamente importante. Para sus creaciones... ...todos los grandes... ...Irzan Lorán... ...John Galeano... ...en todas las pasarelas internacionales... ...se han visto... ...no solo la mantilla... ...sino nuestros bordados de Semana Santa... ...nuestros bordados de mantones... ...nuestros volantes... ...somos una fuente de inspiración... ...porque España es muy rica... ...en tradiciones y en cultura. ... ... ... ... Gracias por ver el video.